Les presentamos el incienso de la Casa Goloka Astaganda. Este incienso es de la gama de inciensos orgánicos de la Casa Goloka. Inciensos 100% orgánicos, naturales, hechos a mano, como es tradicional. Es un incienso que tiene múltiples propiedades y beneficios. Podríamos considerarlo un incienso ayurvédico. Tiene un aroma cítrico afrutado y crea ambientes armoniosos muy adecuados para la terapia. Ya que aporta equilibrio emocional y paz y tranquilidad a nivel espiritual. También indicado para la práctica del yoga y la meditación. Esperemos que lo disfruten. Shiba 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 Gracias.